Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, bueno, de los nombres que venían siendo backup y después un subtítulo que era, bueno, los GIFs seleccionados, los autos y seleccionados, pero siempre era backup y un número de versión. Bueno, pasamos a que se llame Mundo Interior y que sea una muestra totalmente fresca para mí, ¿no? Sí. Yo la veo así. Y unas comodos curatoriales a la contingencia, que era como una de las necesidades que teníamos, ¿no? De no tener que calzar con una moda de turno curatorial en términos como de los discursos que se instalan desde el campo del arte. Sino que más bien rescatando ese cariño también, por esa época, por las cosas que se han ido acumulando, haciendo. Sí, sí, sí. En ese sentido no se aflojó nunca en nada, ¿no? Siempre estuvimos como muy seguros de que eso era lo que queríamos hacer. ¿Y contamos del nombre? Bueno, tenemos que reconocer que somos muy fanáticos de 31 Minutos. Y bueno, por supuesto, en esas pasadas y esos playlists de 31 Minutos, en una visita tuya acá a Montevideo, vimos con Mundo Interior. Hola, soy la Tortuga. Qué fascinante, qué fascinante. Yo creo que... Quienes no conocen el video, la canción, véanla, porque es altamente listérgica, en todo caso. Pero que... Muy interesante porque esa idea de varias capas también, no solamente de un solo interior, sino que de posibles otros subniveles, ¿no? Que en el fondo es de lo que también nos habla la Internet, lo que habla también los recursos digitales. O sea, está una capa para interfaz, pero luego está el código, luego hay otras capas más, el hardware. O sea, era muy interesante también las posibilidades metafóricas que teníamos con esta elección, que inicialmente era más bien lúdica, ¿no? Era más como de cariño, medio infantil, si se quiere, pero rescatando también lo que significa lo infantil, que es el juego, que es la experimentación, que es el riesgo, que es la irreverencia. Y yo creo que quedó muy equilibrada la muestra, quedó súper seria, por un lado, porque si bien hay en irreverencia, pero pasa como por otra capa, ¿no? Sobre lo que nos estamos basando es realmente historia, y es recuperación pura y dura, y están los elementos de hardware que contienen esas cosas, y ha habido una investigación súper importante, y largan en años sobre eso. Pero bueno, después todo ese remixado, esa manera de presentarlo, tiene como ese juego y esa soñación también de la recuperación. Hay una instalación, hablando como de las partes que tiene la muestra, hay una instalación que consiste en cuatro monitores y una proyección, donde van sincronizadas, se armaron como escenas, con elementos distintos del disco, pero que respondían como determinada estética, a veces no del mismo periodo, pero que respondían unas cosas con otras. Y entonces hice una edición para cada uno de los monitores, y para la proyección en loba eso, ¿no? Esa sería una instalación multicanal, podría ser, sincronizada. O sea, cuando cambia la escena, cambian todos los monitores, también en su conjunto, y súper calibradamente, súper sincrónico. Eso se hace con las raspberries, que por suerte tenemos a Nico Glicenio, que lo solucionó súper bien. Y bueno, la idea es mostrar como diferentes mundos recuperados de todos esos millones de archivos. Y creo que quedó súper bonito y que quedó, no sé, después con el sonido y todo eso, genera como un lugar que te involucra mucho, ¿no? Hace que te inmiscuyas en eso. El elemento central de la muestra es el disco duro. Es un disco duro, está dentro de un estuche súper específico que le construimos y que está halagado en su mantención y recuerdo. Y que a partir de ese disco duro, trabajé tanto los ruidos internos de ese disco, cuando recuperaba los archivos, puse micrófonos y los grabé, y eso se va a escuchar dentro del ambiente. Después, con los archivos, desarrollé contenido para la videoestelación multicanal, contenido gráfico, que son estos cuadros, y que son visualizaciones de los archivos del disco duro, usando muchísimas herramientas de acceso libre, que facilitan mucho la visualización de esos archivos por relación de tamaño, por lo que uno quiera, puede hacer el tema de la representación visual de esos archivos. Pero todos esos archivos luego pasados y reproducidos, dañándolos en la reproducción, generando desglitch, ese tipo de cosas. Con eso me quedé con muchísimas tomas de esas visualizaciones, y de eso hubo una selección de un grupo de ellas, que quedaron muy bonitas, y que sí, es totalmente nuevo, es algo que yo no había abordado, y que me pareció súper lindo. Es interesante que además trabajamos en la elección de eso con aquellas que tenían también una referencia a ciertas inclinaciones tuyas de bustos pictóricos, pensando en la paleta de Cornelia Vargas, que es la cita chilena que trabajaba, y también de Costigliolo. Eso fue rarísimo, en 2019 hubo dos muestras muy grandes que coincidimos además en verlas juntos, o sea, Cornelia Vargas en Santiago, y acá en Montevideo vimos a Costigliolo, dos muestras muy grandes, y bueno, y hablábamos cómo esa paleta tan linda, tan interesante, que te abraza un poco, ¿no? Hay una elegancia ahí. Es una paleta muy elegante, muy 50. Responden a una crítica que empezó en los años 50, o sea, que ya se hizo más visible, ¿no? Que venías de ver a narraciones del arte más abstracto y geométrico. Y entonces era también interesante hacer ese guiño, ¿no? Con una época que también ha alimentado una referencia plástica para ti. Desarrollé paletas, a ver si las puedo buscar acá, las vamos tirando. Y bueno, se lograba cosas muy interesantes. De orgullo salieron paletas muy lindas. Sí, que hay que recuperar, ¿eh? Yo creo que habría que ir documentando todo el proceso de trabajo para que la exposición también conviva en la red, con todo ese material extra que no se va a poder mostrar en el museo. Así como se pensaba antes que para conservar las cosas físicas, la cultura, había que digitalizarla, digitalizarla y subirla en la nube y todo eso, con la exposición, con la exposición fue el camino inverso. ¿Cómo conservamos todo este patrimonio digital? Estos tesoros digitales tuyos, ¿cómo los conservamos? Y una opción era conservarlos en el mundo físico. O sea, en este caso, convertir esa visualización de tu disco duro, por ejemplo, en un cuadro, como si se tratara de un cuadro tradicional. Entonces, eso también es muy bonito, porque ahí no solamente estuvo la preocupación de qué paleta de colores, cuál de las posibilidades que el software te ofrecía para mostrar el disco duro iba a ser la indicada, con qué colores, sino que también era como eso lo convertíamos en un cuadro real, pensando en qué marco va a tener, el passepartout, qué papel... Una explicación esa, sí. No sé qué es lo que iba a ir, como recuperando, haciendo referencia casi como falseando un poco la historia, como ficcionando la historia, como si se trataran realmente de obras antiguas, hechas en grabado, por ejemplo. Entonces, eso creo que también es un componente interesante de esta muestra. O sea, cómo este mundo interior también se extiende a lo físico, con todas esas referencias a la tradición del arte, del campo del arte, en el fondo. Y que está además dado por otro elemento súper lindo de la muestra, que va a estar en una vitrina, como una pieza de colección total, que es el libro de artista que hiciste, donde están representados, en el fondo, contenidos digitales, pero en un libro que tú hiciste con cartón-piedra, a mano, con recortes, con ilustraciones. Y es la documentación de un sitio de letal mío, que también era una conexión, que es una conexión de preloaders, de Flash, que, bueno, el preloader era una animación muy básica y rápida, que tenía que cargar muy rápidamente, para enganchar al usuario, mientras esperaba que se cargara el contenido del sitio. Básicamente, se sabía la definición de un preloader. Y es una conexión como de 50 preloaders, diseñados por mí, y que tenían la premisa de que tienen que ser trabajados en la menor cantidad de kilobytes posible. Por ejemplo, yo me había impuesto 10 kilobytes para sonido y programación. Y el sitio es eso, por eso se llama no content. Uno va navegando todos esos preloaders donde se va anunciando una carga de un contenido que nunca viene. Cuando se llega al último preloader, se cierra la ventana. Básicamente, ese era el sitio. En aquel momento se mostró mucho en diferentes festivales. y de ahí hice una bitácora de ese sitio, ¿no? Que es muy matérica, ¿sí? Sí, como vos decís, es un papel pesado, de este colón, que con el forro de cartón-piedra, pero todo impreso con tipos muy pequeños, pero hay diagramas escritos a mano y está todo pegado con cinta de leuco, así como de medicina, de sanatorio. Gracias. Hay una lupa. Le dicen. Hay una lupa para mirar. Tiene recortecitos de impresiones, de los screens, de las pantallas muy pequeñas. Es un libro muy bonito que a mí me gusta mucho. Y bueno, y tiene por supuesto un CD con el sitio, ¿no? Este, que me pareció súper interesante incorporarlo al mundo interior. O sea, tenemos el disco, tenemos ese libro, pero ese libro responde a un sitio que también va a ser mostrado, está siendo mostrado también dentro de la videoinstalación, pero además va a tener una pantalla para poder ver todo su contenido. Todo el libro no se puede tocar, va a tener una vitrina. y que además todo el código fuente de ese sitio, de todos los archivos de ese sitio, están contenidos en ese disco duro que se está exhibiendo. También está atado el contenido de ese disco duro y sale para afuera en la NetArt Latino Database, que en realidad es un listado en HTML de todos los colegas netartistas o artistas que trabajaban también en la red, porque ahí todo un poco, era una selección muy personal, pero sí, de gente haciendo cosas raras en Internet y bueno, todo ordenado por países. Eso también era algo que estaba condenado a desaparecer, que yo ya lo vi en este momento. Este sitio no va a durar ni diez meses, porque lo hizo, conocí a la persona y la hizo porque estaba investigando determinada cosa y en realidad no era que le interesara seguir con eso o que había artistas que estaban trabajando en eso y bueno, y sabías que cambiaban muy rápidamente de dirección, ¿no? Porque eran muchas cosas, eran también experimentaciones de tecnología que se estaban aprendiendo. Entonces había muchas cosas como desbris, así como explotando la atmósfera que era súper lindo, de verlo. y bueno, y de eso quedó la descripción, o sea, la última investigación que hice de todo ese listado de el 60% no estaban dando, o sea, ya directamente daban un 404, entre el 404 y directamente que no encontraba el dominio, ¿no? y de los que quedaban muchas de esas obras igual ya no están, o sea, esa dirección te lleva a otro tipo de obra. Pero bueno, me quedó la descripción, el nombre del artista, su origen, un poco en qué era lo que han dado y después se recuperan muchas cosas por archive también, ¿no? he tratado de recuperar muchas de las piezas que he guiado por mi gusto, o sea, lo que quiero recuperar no tengo un trabajo exterior en el sentido de que voy como desarrollando algún tipo de estrategia, mi estrategia es mi gusto, es mi mundo interior también, y he rescatado muchos trabajos, aparte de los míos que tengo que rescatar pues ya los sistemas actuales ya no los renderizan bien y todo ese tipo de cosas, los códigos ya no se interpretan de la misma manera, los browsers actuales y eso, entonces he ido eligiendo y también por la posibilidad de gente que me ha podido dar backup de su trabajo, el último como serio a ese nivel ha sido el de Mariela Yeregui que también lo presentamos en el 2019 en el seminario de conservación que hicimos con el Centro Nacional de Restauración y que recuperamos para RISOM Nueva York y bueno, fue todo un trabajo súper serio en cuanto a todos los pasos que se siguieron, toda la documentación de diálogos con la artista hasta que se llega al renderizado final de eso. meses antes de que ya tuviéramos la exposición más o menos armada tu trabajo fue parte de una exposición muy importante que intentaba hacer una antología de obras de NetArt una exposición jurada por RISOM como queríamos llamarlo que es de los primeros sitios web que intentaba investigar y divulgar el trabajo de artistas que estaban basados en internet y esta exposición se realiza en Estados Unidos concretamente en el New Museum y ahí se presentó justamente una impresora que iba mostrando tu libro se imprime en papel continuo ya lo habíamos hecho con Nilo Casares en España y ahora le había propuesto para Nueva York hacerlo de esa manera también que queda muy bonito es también la recuperación de la tecnología de los 90 y es una impresora de época imprimiendo en papel continuo y de matriz de puntos toda esa lista que vive en papel son nueve metros eso fue parte de una muestra de una antología hicieron una recopilación de 100 obras de NetArt y donde está esta pieza que a mí me gustó mucho haber seleccionado esa pieza para proponer una porque en realidad son todas las colecciones que van a obras de NetArt a pesar de ser una obra de NetArt en sí involucra un portal a otra dimensión que es la dimensión latinoamericana de NetArtistas que es otro de los problemas que está asociado a la historiografía del arte que es la omisión de artistas que no sean del norte global claro que fue un poco el porqué de que se hizo esa 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 ese sitio lo hice a partir de que empezaron a salir libros sobre historias del NetArt donde Latinoamérica no estaba comprendida para nada claro y que de alguna forma entonces terminaba con ese con ese ideario original que tenía la internet de que no importaba el lugar desde donde estaba produciendo sino que igual había un condicionamiento geopolítico que estaba dado en el fondo por la por la regularidad con que la la fórmula del sistema del arte contemporáneo hay una contradicción ¿no? hay una contradicción porque siempre se hablaba del NetArt como algo totalmente horizontal no jerárquico este transgresor bueno etc había un montón de propiedades que tenía el NetArt pero sobre todo el tema de la de esa horizontalidad de todos los nodos ¿no? pero cuando se construye la historia se construye a partir de un nivel jerárquico claro se nota enseguida nuevamente los ejemplos eran del norte y eran de los europeos y este lo otro y bueno y a nadie le importaba si en el mismo momento había otra persona en el otro lado haciendo algo o parecido o propio o sea directamente no estaba registrado claro porque ahí revela como la historia del arte sigue siendo sigue funcionando con las mismas leyes con las que se construyó desde un principio pensando en el siglo XVIII ¿no? con esta mirada eurocéntrica donde todo lo lo que no sea cercano es mirado como lo otro y que está en un nivel jerárquico inferior y además que lamentablemente se reproduce localmente porque nosotros seguimos como con un discurso donde lo latinoamericano lo local chileno uruguayo siempre como que llega un poco tarde a lo que está sucediendo en el norte cuando si nosotros hacemos una revisión más crítica de las prácticas artísticas no solamente vinculadas a lo digital sino que otras como la performance vemos que no es así lo que pasa que carecieron de atención era nuestra crítica en esa época con los críticos y teóricos latinoamericanos que cuando escribían algo artículo libro lo que fuera siempre sus referencias eran las mismas que usaban los teóricos del norte yo lo entiendo también de que mucha de esa gente se formó también en esos centros porque no se formaron por ejemplo en Argentina en Buenos Aires no se iban al ZKM o al mercado o a donde fuera y bueno las referencias eran esas eran europeas o el que iba al CalArt tenía las referencias yanquis y después venían y replicaban eso o sea creo que había también un desconocimiento porque es difícil también hacer como si uno no estaba metido no estaba metido muy en la movida era muy difícil como encontrar esas esos glitches en el sistema pero pero sí había una construcción de historia que a mí llamaba mucho la atención de que teóricos latinoamericanos no estuvieran hablando de la práctica latinoamericana del metal y a partir de ahí sale la NetArts Latino Database que yo me pongo a recopilar todos los trabajos que conocí de gente que me vengo con la net a nivel artístico y sí desde el principio la interfaz que había pensado era justamente llamarla Database pero en realidad era un listado en una larga página HTML darle como todas esas categorizaciones como de súper tecnológico de un know-how desde la excelencia y sin embargo era todo glitchoso y la interfaz estaba toda en ASCII y es el mapa invertido de Latinoamérica una referencia clarísima y homenaje a Torres García y después por supuesto lo conceptual del mapa esa simple operación de dar vuelta visualizar que el sur es nuestro norte y todo ese tipo de cosas tuvo su importancia y también la referencia al soporte en el que muestras eso que es una impresora que ya no se usa que tenía esa característica también de lentitud de que había que tenerle paciencia que el papel se te enredaba que es también la forma que en un principio era también de democratizar la cultura cuando uno se imprimía el libro ahí que o sea también tiene toda esa capa de sentido el que hayas presentado ese directorio de sitios en ese formato interesante también eso que hizo la Josephine Bosma en en Arce Electrónica ¿no? ¿qué fue? ese directorio de las artes americanos está cobrando todo una relevancia así como muchas cosas desarrolladas a nivel local en Latinoamérica ¿no? o sea hay una tendencia de recuperar esas historias a obra y hay esfuerzo para hacerlo y hay como bueno políticas de recuperación para eso se ha entrado una tendencia donde en un momento fue la globalización y después esa globalización es como que se retira y quedan esas localidades globalizadas pero con su localidad intrínseca a nivel como espiritual ¿no? y eso pasó también a ser un valor y acaba el gato y hubo muchos juegos de eso del mundo interior ¿no? de cosas que nos gustaban y que que podría dialogar efectivamente con la muestra entre nosotros que todos nos sintiéramos en ese mundo interior ¿no? creo que fue un proceso súper bonito de trabajo y que sigue siendo ahora porque lo seguimos repensando ahora que ya está como terminado en realidad lo seguimos elaborando a través de esto ¿no? 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 de verdad justo interior y me convenció que gran sensación alucinación del buen carajol decir que es un rinfeo justamente ayer está pensando un rinfeo ¡Suscríbete al canal!